¡Hola! Hoy vamos a hacer un avestruz. Empezamos haciendo un doble. Recortamos con las tijeras el papel por la punta recortada. Desdoblamos el doble. Queda un cuadrado. Ponemos al revés y queda un cuadrado al revés. Doblamos esta y esta parte así. Y la otra igual. Le damos la vuelta al papel y doblamos. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Por esta parte doblamos y en la otra esquina igual. Desdoblamos lo que hemos hecho y por esta y esta punta doblamos. Hacemos igual pero para arriba y para el otro lado. Doblamos así y con esta punta giramos. Con esta punta hacemos la cabeza. Y por la otra mitad. Doblamos sencillamente como antes. Doblamos una parte. y con la otra parte. Desdoblamos. Y con la otra parte. Y con la otra parte. Con la otra parte. Y con la otra parte. Y con la otra parte. Y con la otra parte. De un giro. Y con la otra parte. 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 Ya tenemos un pavo real. A ver, enséñalo a la cámara.